Amigos y amigas, les envío un saludo de paz donde quiera que se encuentren. Quiero desviar tu atención para invitarte a leer mi segundo libro que se llama Relatos del Consultorio por Editorial en Positivo. ¿Qué vas a encontrar aquí? Ni más ni menos que una parte de mi experiencia como psicoterapeuta. Tengo 23 años ejerciendo la psicoterapia y resulta que aquí escribí 15 casos de los temas más frecuentes que he recibido en el consultorio. Es una opción para que tú te animes a tomar un proceso psicoterapéutico y es una alternativa para que tú te identifiques con algunos de los casos y aprendas. Indudablemente es un libro que estimula el crecimiento personal. Te invito a leerlo y a comentarlo. Puedes adquirirlo en Amazon o en Google Play. Un abrazo para todos y todas y muchas gracias.